El día de hoy les voy a recomendar los mejores uniformes del juego de Marvel's Fury Fight en noviembre de 2024 Aunque recomendaría que mejor esperen el Black Friday, pero esto es para las personas que sean impacientes O quieran una recomendación antes de De todos modos, el día del Black Friday haré un video de los mejores uniformes y los descuentos que habrá en la tienda Así que vamos a comenzar Lo que yo hago es mencionar solamente el mejor uniforme del personaje Por lo cual me abstendré de comentar lo siguiente Y lo voy a repetir varias veces Solo voy a mencionar el mejor uniforme del personaje O si tiene una característica en particular O más de un uniforme es bueno No voy a mencionar los uniformes viejos Ninguno de ellos, solamente el uniforme nuevo Por lo cual queda claro y entendido que si no menciono los uniformes anteriores Los uniformes anteriores no valen la pena Así que comentamos con Dr. Scraig en el What If que pasaría Marvel Zombies Este es un excelente uniforme, la verdad lo recomiendo bastante Y totalmente obligatorio para jugadores competitivos de batalla de la alianza Excrema y Legendaria Meta absoluto que derrotó a Magneto Wempul con el uniforme de Wempul Oscura Este uniforme es totalmente obligatorio para jugadores competitivos de batalla de la alianza Excrema La verdad que vale bastante la pena este uniforme Apocalipsis con el uniforme de Heraldos del Apocalipsis La verdad vale la pena solamente para jugadores competitivos de batalla de Dr. Mundo y Conquista Desconozco el poder del personaje, aunque tengo muy malas referencias del mismo Por lo cual considero que realmente no es un competitivo meta tan destacable como muchos se lo imaginaban Más bien un personaje que simplemente es destacable Luego de ahí tenemos a Discordia con el uniforme clásico La verdad yo me esperaría que el personaje tuviera una mejora a una categoría Tier 4 Ya que actualmente no vale para nada la pena Descartado meta de batalla de Dr. Mundo Tain con el uniforme de Fuerza Phoenix La verdad recomendaría esperar a que el personaje tenga una mejora Ya que es bastante mediocre con este uniforme Gladiator con el uniforme de Thanos Revelación del Infinito Es totalmente obligatorio al personaje Ya que es uno de los mejores personajes de tipo combate en modalidades PvE Siendo meta de batalla de la alianza Excrema y Legendaria Además de que es un personaje bastante fuerte en jefes Y la verdad que pela bastante bien en PvP Scarlet Witch con el uniforme de la Bruja Escarlata Totalmente obligatorio el uniforme para jugadores competitivos de batalla de la alianza Acabo de mencionar Ya que es uno de los Tier 4 más mediocre de jefes Y solamente sirve en esa modalidad de PvE Thanos con el uniforme de Cosechador Sabio No se encuentra disponible Pero si el uniforme de Thanos Wins El cual es totalmente obligatorio para jugadores de duelo dimensional Solamente en algunas ocasiones donde el personaje lo tenga bastante fuerte Y modalidades PvP en general Cable con el uniforme del Corazón de la Oscuridad El mejor uniforme del personaje Pero también hay que tener sus consideraciones Ya no se encuentra como el mejor personaje de batalla de la alianza legendaria En lo que vendría siendo el día de detonante X-Men O detonante mutante Ya que este mariposa mental le acaba de quitar el lugar Además de que el personaje solamente es uso exclusivo para lo que vendría siendo jefes Ya que tiene una versatilidad bastante buena al ser un detonante varón mutante La verdad que vale bastante la pena Pero hay que tener la consideración de que el tipo es un globo Lo pinchas y revienta Jean Grey Ya no lo recomendaría para nada el uniforme de Fénix Oscura Ya que el personaje ha pasado mejor historia Y ya no se encuentra ni siquiera en el top 10 de los mejores personajes del juego Pero cabe mencionar que tiene una versatilidad tan absurda Que la verdad es bastante buena en cualquier modalidad que la pongas Pero sin ser meta necesariamente Neymor Ningún uniforme vale la pena del personaje Así que descártanlo totalmente hasta que tenga una mejora No se encuentra disponible el mejor uniforme de Magneto Que es Invierno de Carcoa Por lo cual pasamos al siguiente personaje Tampoco se encuentra disponible Vacaciones de Verano de Mariposa Mental Por lo cual pasamos al siguiente personaje No recomendaría la Hellfire de Gala de Mística Ya que realmente no le mejora tanto la pasiva como uno se lo podría imaginar Y el personaje actualmente tampoco es meta Es un personaje bastante mediocre en jefes Y realmente no creo que le sobresalguen pdp No se encuentra disponible lo que vendría siendo Operaciones Invernales de Rho Moon Knight Ningún uniforme vale la pena Incluido el de su serie Ya que el personaje ha pasado mejor historia Necesita una mejora ya que la colección no lo beneficia tanto como uno esperaría Eso sí, si bien es un personaje que puede pegar bastante bien en jefes No lo recomendaría tanto A pesar de que tiene una versatilidad Cada vez me suena que es decente por decirlo así Octopus con uniforme de Hasta el fin del mundo La verdad que es un personaje bastante bueno Y desconozco si sigue siendo meta De lo que vendría siendo la batalla de la Alianza Excrema y Legendaria Ya que con la llegada de Abominación Hulk se volvió uno de los mejores personajes del juego Por lo cual yo recomendaría más usar a Hulk Que a este personaje ya que es bastante complicado de utilizar Y hablando del mejor personaje de combate de tipo del juego Hulk con la ventaja de la colección de los Vengadores Además de su uniforme de Titán Se volvió uno de los mejores villanos del juego indiscutiblemente Mejor uniforme de Titán cabe mencionar Es meta de lo que vendría siendo la batalla de la Alianza Excrema y Legendaria Con el nuevo uniforme de Abominación Y además de eso es uno de los mejores personajes del PEP Ya que puede contraponerse contra casi cualquier personaje de ataque físico Incluido Wolverine Iron Man con el uniforme de Model Neal La verdad que es un personaje bastante fuerte en jefes Pero con muy poca versatilidad Por lo cual no lo vas a utilizar Eso sí, les quiero mencionar eso Es uno de los mejores tier 4 en jefes indiscutiblemente Tanto por proc friendly como por el daño por impacto en cadena La verdad, una barbaridad del personaje Star Wars con el uniforme de Guardians of the Galaxy Vol. 3 Es un uniforme que vale mucho la pena Si eres competitivo de jefes exclusivamente Ya que el personaje se ocupa demasiado por el tipo de características Que tiene ser detonante alienígena Eso sí, cabe mencionar que el personaje es muy débil Y la verdad la velocidad de movimiento es bastante rara con este personaje Pero si lo sabes utilizar Lo vas a aprovechar mucho Pero solo quiero mencionar que para competitivos de jefes Para los demás no Ya que no es meta actualmente de ABX Ni ABL Luna No se encuentra disponible el uniforme de Lila Veraniega Y el de serie de estilo de vida 1 Solamente sirve para la temporada de quemadura En lo que vendría siendo la ABX Black Widow con el uniforme de justicia de la puerta dorada La verdad, vale bastante la pena el personaje Como un personaje súper de relleno para modalidades PP y PD Actualmente necesita una mejora Está incluida en la colección de los Vengadores Por lo cual ha sabido sostenerse más o menos Pero sí recomendaría esperar a que el personaje Tenga algo que lo pueda hacer valer la pena Capitán de Marvel con el uniforme de Marvel Que ya ni lo tengo con CTP Lo tengo en Tier 4 Que vergüenza La verdad que vale mucho la pena por modalidades de jefe Y porque pertenece a la colección de los Vengadores Así que simplemente si juegas jefes de manera competitiva Sí, sí valdría la pena subir al personaje Tier 4 Pero recuerden que no tiene un proc friendly Por el tipo de proc que tiene que se activa al instante Por lo cual sí les recomendaría tener su consideración Y solamente si solo son ballenas competitivas de jefes Y ni así Loki con el uniforme de Loki De Marvel Studios de la temporada 2 Este del Smoking básicamente Sí o sí vale la pena Y lo recomendaría como personaje obligatorio Aunque es bastante complicado de utilizar Si me lo preguntan Un excelente personaje para lo que vendría siendo La batalla de la alianza Pero casi que de uso exclusivo ahí Ya que en jefes es de los perucitos Tier 4 Si me lo preguntan Ghost Rider no se encuentra disponible en el uniforme Pero ya tengo un video explicando Cuáles son los mejores uniformes de temporada Por lo cual vayan a verlo Black Ball Este no se encuentra Bueno, sí se encuentra disponible en el uniforme Ya que es lo que mencioné Con lo que me ingresé en Ghost Rider Thor con el uniforme de padre de todos Es renacido La verdad es un uniforme bastante bueno en jefes Pero que no hay una mejora tan sustancial Con el de Love of Thunder Y que realmente es mucho peor en ABX No lo recomendaría realmente Si me lo preguntan Porque Thor realmente ya no tiene tanta versatilidad Como te lo imaginan Pero si eres jugador del competitivo De la batalla de la alianza excrema Sí tendrías que subir este personaje Por la característica que tiene Es un muy buen striker Y puedes cancelar en temporadas Donde muchos personajes no cancelan Como es el caso de Conmoción Luego tenemos a Adam Warlock Con el uniforme de Guardians of the Galaxy Vol. 3 La verdad vale bastante la pena Y es totalmente obligatorio Para cualquier jugador Que se haga llamar jugador competitivo de PvP Eso sí Hay que tener la consideración De que ya hay personajes Que lo bajaron bastante Pero sigue siendo un personaje Bastante rentable Odio con el uniforme de Vengadores Hace un millón de años La verdad que es un uniforme Bastante pero bastante bueno Pero hay que tener la consideración Que está limitado a conquista Y lo que me envía siendo jefes Tiene una versatilidad absurdamente buena Y solo lo recomendaría Para ballenas competitivas de jefes De ahí en fuera Para nadie más Wolverine con el uniforme de Deadpool En Wolverine totalmente obligatorio Para cualquier jugador competitivo Y jugador en sí general Del PvP Este es uno de los mejores personajes De PvP del juego Si no el mejor Con lo que me envía siendo Sentry Y la verdad vale mucho la pena Que lo compres Realmente lo recomiendo demasiado Deadpool con el uniforme de Deadpool De Deadpool y Wolverine Con el uniforme de Deadpool normal Y de Nice Pool La verdad que recomiendo los dos Sobre todo el de Nice Pool Para jugadores competitivos de jefes Ya que realmente Si lo llegas a utilizar considerablemente Ya que es el mejor maestro de armas Para jefes Y aparte de eso El personaje pega bastante rico El otro uniforme Es un competitivo del PvP Bastante bueno Pero que solo funciona con Cuetas ballenas Luego de aquí tenemos a Storm Que nos encuentra disponible El uniforme Capitán América Con el uniforme de What if Marvel Zombies Totalmente obligatorio Para jugadores competitivos De batalla de otro mundo Y de conquista Con un CTP de conquista Es uno de los mejores personajes Del juego Y aparte de eso Es un personaje que pega Bastante bien en jefe Si me lo preguntan Es una mejora espectacular Aparte de que aprovecha Bastante bien la colección Cornish Con el uniforme de alma caída Ya no lo recomendaría tanto Ya que ha sido desplazado Por otros personajes De tipo combate Como es el caso de Hulk Y lo que me creas En el propio Capitán América Pero sigue siendo un personaje De relleno Bastante bueno Para el tema de conquista Y batalla de otro mundo Cuando se necesite Porque aunque no lo crean Sigue con el TPS Bastante seguido Pero si tiene Sus limitaciones Black Panther Con el uniforme Del Rey Cicorona Solo recomendaría Su uniforme Para jugadores nuevos Que necesitan Un aero combatiente Que sea bastante rentable Y este es el mejor De todos Indiscutiblemente Para jugadores nuevos De ahí en fuera No recomendaría Para nada Sean Reyes Con el uniforme De armado De Poseidón Podría ser el mejor Personaje de jefes Indiscutiblemente Por poder Pero desgraciadamente La versatilidad Que tiene Es de poca a nula Por lo cual Recomendaría Tener sus consideraciones Con este personaje Y me refiero A que no lo suban Básicamente Ya que nunca La van a aprovechar War Machine Con el uniforme De Iron Man Invencible Realmente no recomendaría Para nada El personaje Ya que dudo mucho De que tenga versatilidad Realmente en el juego Y si bien Pega bastante bien En lo que me envió Haciendo el PP Y lo que me envían Siendo jefes Realmente no veo Que destaque tanto Como uno se lo puede imaginar Ant-Man Con el uniforme Ant-Man And The Wask Quantumania Realmente no lo recomendaría Hay muchos mejores velocistas En jefes En el caso de varones Y lo que me envían Siendo femeninas Pero realmente Si quieres subirlo También es un personaje Bastante bueno En conquista Y en las modalidades Que anteriormente mencioné Miles Morales Este definitivo A veniente Ni lo subas Ant-Man Tiene la ventaja De la colección Y de hecho Antes de la colección Miles Morales Era mejor Pero actualmente Este es mucho mejor Aparte de que Ant-Man Tiene la ventaja De que su supervivencia Es bastante buena Y su proc friendly Y se aprovecha Bastante bien La desgracia De Miles Morales Es que está sostenido O atado Eternamente Al CTP de justiciero Lo cual no estaría mal En un principio Pero lo que quiere decir Es que también El personaje Realmente dura Muy poco En lo que me envía Haciendo una pelea Luego tenemos A Hela Con el uniforme De What If Temporada 2 Que es un uniforme chino La verdad Es bastante buena En lo que me envía Haciendo batalla De otro mundo Duelo dimensional Y jefes Sobre todo Lo van a utilizar En jefes Este uniforme Realmente yo sí Lo recomendaría Obligatorio Para cualquier jugador Competitivo De estas modalidades Ya que a mí Me ha sacado De demasiados apuros Con un descripción Poderoso Y eso que la tenga Nivel 80 Plalaría subirlo A tier 4 Pero actualmente Considero que Podría gastar Esos recursos En personajes Que realmente Podría aprovechar más Por ser más nuevos Que este personaje Que ya es ciertamente Viejo para ser un tier 4 Se incluye Con el uniforme De oscuridad fusionada Realmente es un uniforme Obligatorio Que recomendaría Comprar sí o sí Para cualquier jugador Que se haga respetable En el juego Ya que es uno De los mejores personajes Y no el mejor Personaje del juego Indiscutiblemente Silver Surfer Totalmente obligatorio En el uniforme De caballero del vacío Para cualquier jugador PvP Nada más que decir Spider-Man Totalmente obligatorio En el uniforme De back to the classic Para cualquier jugador Competitivo del PvP Aunque ya no sea Uno de los metas actuales Pero en cualquier momento Podría recibir Una mejor personaje Reed Richard Con el uniforme De la caída De los 4 fantásticos Muy poco duró En el meta El pobre Ya que actualmente Solo sirve Para dos modalidades Que vendió siendo el PvE Donde realmente no destaca Tanto como te lo imaginas Y también En lo que vendría siendo La conquista O batalla de otro mundo Donde está atado A utilizar a otros personajes De los 4 fantásticos Por potenciación Evonimo Desconozco totalmente Su habilidad O lo que vendría siendo La versatilidad que tiene Yo no lo recomendaría En lo particular Ya que la pasiva que tiene Para potenciar Realmente solo se aplicaría A él Porque ya que los demás Personajes de la horda negra Realmente no son muy buenos Incluido cisne negro Cíclope con el uniforme Moderno Realmente solo lo recomendaría El de Fénix Oscuro Porque este si lo van a utilizar Este realmente No nunca lo van a utilizar Si tienen los otros potenciadores Del juego Así que vamos a continuar Luego tenemos a Venom Con el Rey Negro Recomendaría mejores opciones Para subir Ya que hay mejores personajes Como el propio Capitán América Con el uniforme clásico Ya que tiene la ventaja De la colección Y Venom actualmente Es un personaje Bastante desactualizado Que de hecho está limitado A un CTP de Ira Ya por el tipo de rotación Por lo cual No lo vas a aprovechar Al 100% de jefes Como te lo puedes imaginar Luego de ahí Tenemos a lo que vendría siendo Mi queridísimo Quitsilver Totalmente obligatorio Para cualquier jugador De batalla Mujer Y sobre todo Universal villano Que tiene la capacidad De potenciar Por lo cual Vas a utilizarla Demasiado Luego de aquí Tenemos a lo que vendría siendo Kitty Pry Con su uniforme De la Reina Roja Realmente no la recomendaría Aunque es un personaje Conquista bastante decente Para ser un relleno Y la verdad Aprovecharía ese liderazgo Pero solamente Si te sobran cristales Básicamente En el caso de Blade No recomendaría para nada Ninguno de sus uniformes El personaje no vale la pena Y si vas a comprar El uniforme Que sea el de asesino De vampiros Y por aprovechar el liderazgo Ya que el personaje Es peor que Moon Knight Y que el uniforme anterior De Moon Knight No el nuevo Punisher Ninguno de uniforme Vale la pena Por lo cual Descarta al personaje Totalmente Su mejor puño Es Su mejor puño Su mejor craje Es puño de la bestia Pero recuerden Está bastante limitado El personaje actualmente Groot Ninguno de uniforme Vale la pena A menos que lo utilices Para potenciar a Star Lord Ya que tiene una pasiva De potenciación Pero la verdad Que no vale tanto la pena Como te lo imaginas Primero que nada Porque no potencia La gran cosa Y segundo Porque realmente El rango de personajes Que potencian De guardenes de la galaxia Está muy limitado Y realmente No son personajes Tan poderosos Como te los puedes imaginar Si Estoy incluyendo A Gamora Y a Peter Quill A pesar de que Tienen una colección Realmente no los vas a aprovechar Tanto Ya que los personajes Necesitan Si o si Una mejora Luego de aquí Tenemos a She-Hole Que solo recomendaría Por su liderazgo Comprar el último uniforme Porque podrías utilizarla Como un personaje De rey en un conquista Que realmente es bastante bueno Aunque actualmente Solamente se limita a eso Kimping No se encuentra disponible Ninguno de sus uniformes Este De temporada Shang-Chi ¿Recomendaría su uniforme? No para nada Realmente Solten este personaje Y esquípenlo directamente Teas Master Con el uniforme De Black Widow Totalmente obligatorio El uniforme Por el tipo de potenciación Que tiene De que está Totalmente limitado La potenciación De personajes De tipo villano combate Y este es de los únicos Que potencian por pasiva Si no es que es lo único Lanciana Totalmente recomendable Porque es un personaje De tipo potenciación De pasiva Y también lo que vendría Siendo reflejante Por la pasiva De su uniforme Hasta donde se Encantadora Con el uniforme De Wars of the Rings Totalmente obligatoria Por el tema De potenciación No porque el personaje Sea bueno Pero sí Luego tenemos A la hermana Greens Con el uniforme De Runaways Un personaje De relleno De conquista Que realmente No recomendaría Pero si te sobra El dinero Y quieres competitivo De conquista Realmente Si tendrías Que compararla Luego tenemos A lo que vendría Siendo Modok Con el uniforme De What If Digo De What If De Ant-Man And Was Quantumania Pero realmente No lo recomendaría Solamente Si eres jugador Nuevo Sí Súbelo Porque va a ser El mejor tier 3 Detonante Que vas a tener Villano Y lo vas a aprovechar Demasiado Al personaje Luego tenemos A lo que vendría Siendo Colson Nos encuentra disponible Rocket Ninguno de los uniformes Vale la pena La verdad La potenciación Que tiene Es bastante pobre Para un personaje De Guardians De la Galaxia Y sobre todo El personaje Realmente Ni siquiera sirve Es bastante malo En general Luego tenemos A lo que